Música 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 Ya quiero que abran la escuela, ya quiero que abran la escuela ¿Quieres que abran la escuela? ¿Quieres que abran la escuela? Sí, estamos perdiendo tiempo en la escuela ¿Desde que edad veniste? Desde las 7 y 4 Los padres de familia, los padres de familia Pero ella no tiene la culpa Es que los padres de familia por eso tienen un comité Y el comité es el que debe tomar No responde a los padres de paz Como representante, usted no esta respondiendo ¿Cómo que no?